El objetivo de Biota Máximo Ecuador Biodiverso es dar a conocer acerca de nuestra maravillosa megadiversidad ecuatoriana. Es decir, queremos que la familia, los amigos, los estudiantes de todas las edades, conozcan acerca de lo maravillosa de nuestra fauna y flora, que lo encontramos desde los Andes a más de 5 mil metros hasta las tierras bajas. Esta exposición está creada para niños desde los 8 años, pasando por adultos, estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, adultos mayores, ya que es una selección de 42 fotografías de más de 500 del libro de Biota Máximo Ecuador Biodiverso, publicado por el IRD y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 2009. Además, desde el área de educación hemos creado algunos recursos educativos para que esta experiencia sea lo más didáctica posible. Entre esos van a poder encontrar un lobo de páramo y un chichico de manto dorado, el cual es un monito, donde los niños, la familia, los amigos van a poder tomarse algunas fotos y llevarse un recuerdo de esta visita. Además van a poder encontrar un tangran, que es un rompecabezas geométrico, donde van a poder formar 10 diferentes animales, desde el murciélago, el cóndor, el colibrí, la tortuga y otros más. Van a encontrar una fichita verde, donde si le dan la vuelta van a poder encontrar un código QR. En este código QR ustedes lo escanean y directamente se los va a enviar a una página donde van a encontrar datos curiosos sobre este animal. Lo que queremos con Biota es que además de conocer nuestra megadiversidad, tener ese bichito para que usted siga investigando en casa, en la escuela, en sus amigos, en la discusión que se arme después de venir al museo, acerca de qué más hay en el Ecuador que no conocemos, que tal vez está no tan lejos de nosotros y todavía nos falta por descubrir. Así que vengan a Biota Máxima, disfrutan de estas fotografías y sobre todo investiguen y cuéntenos su experiencia. Alcaldía de Quito